Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, candidato al Senado de la República, de la coalición por México al frente, retó a los candidatos de oposición a un debate político para contrastar sus propuestas de campaña y ahí saber quién es quién precisó. A los debates del que les hablaba que ocurrirá el fin de semana que viene, he también hecho un exhorto, un llamado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Local Electoral, a los candidatos de las demás coaliciones, a que vayamos a debatir, exponer ideas, a que le enseñemos a la sociedad oaxaqueña quién es quién en esta campaña y que podamos contrastar posibilidades, resultados, propuestas y que encaremos de cara a la sociedad de un debate abierto, público, masivamente difundido, quién es quién. El candidato de la coalición conformada por los partidos de la Revolución Democrática Acción Nacional y Movimiento Ciudadano firmó dos cartas de exhorto dirigidas a los candidatos Raúl Bolaños Cacho y Susana Harp. El primero, aspirante de la coalición Todos por México, conformada por el Partido Revolucionario Institucional Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Y la segunda, de la coalición Juntos Haremos Historia, por el partido Movimiento de Regeneración Nacional. Hoy, delante de ustedes, voy a firmar dos cartas. A pesar de que ya se entregó una de los órganos electorales, hoy voy a firmar delante de ustedes dos cartas en las que estamos proponiéndoles. Son dos cartas dirigidas una a Susana Harp, candidata propietaria del Senado de la República por la coalición Juntos Hagamos Historia, y al candidato Raúl Bolaños Cacho Fue, candidato propietario del Senado de la República por la coalición Todos por México. En las cartas firmadas, Héctor Pablo Ramírez Puga manifestó que en los documentos se proponen dos debates, uno para el 27 de abril y el segundo para el 11 de mayo. Estas invitaciones, dijo, serán entregadas ante el Instituto Nacional Electoral para oficializar la propuesta. A través de estos documentos, el día que estamos nosotros también proponiendo para la celebración de estos debates, que sería el próximo viernes 27 de abril, y un segundo debate el viernes 11 de mayo del año en curso. Estamos girándole copias también a los órganos electorales. Voy a firmar estas cartas que serán entregadas hoy mismo a los candidatos, candidatas y candidatos de las demás coaliciones. Entre otros temas, el candidato condenó los actos violentos que se propiciaron en Puerto Escondido ante la visita de José Antonio Mitcuribreña, candidato priista a la presidencia de la República. Todos los partidos y los candidatos a que no haya violencia. Condenamos esta violencia venga de donde venga, porque no solamente fue la incitación, sino la respuesta que hubo. Me parece que tenemos que garantizar como Estado que todos los candidatos, porque estamos viendo violencia en muchas partes del país, estamos viendo cómo asesinan candidatos en Jalisco, en Michoacán. Entonces estamos de verdad preocupados que esto se vaya a polarizar cuando no debe de ser, cuando los mexicanos lo que quieren es tranquilidad, paz social y certidumbre de lo que va a suceder. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.